Para mí es un gusto inaugurar las jornadas de investigación del SIAC referentes a la actividad investigativa de este centro durante el año 2014. Y al inaugurarlas pues no puedo dejar de recordar que quien originalmente planificó esta actividad fue el doctor José Marín, quien lamentablemente se encuentra muy enfermo pero que esperamos y tenemos la confianza en que se repondrá y pronto estará otra vez acá guiando este tipo de actividades. Gracias. Las jornadas se vienen realizando desde hace varios años y desde hace varios años vienen con el compromiso de tratar de fomentar una discusión profunda acerca del taller del historiador, acerca del papel del desarrollo de la historia no sólo como disciplina empírica, que es una de sus principales fases, sino además como garante de la discusión teórica, tanto la producida por las ciencias sociales como por la lingüística, como la que la misma historia ha tratado de desarrollar. Y en ese contexto el doctor José Marín pensó que uno de los invitados de lujo que podríamos tener era el doctor Carlos Barros, quien está en esta mesa conmigo a la izquierda. El doctor Carlos Barros es conocido y reconocido, creo que aquí todos hemos leído al menos uno de sus trabajos. Este es nuestro titular de Historia Medieval en la Universidad de Santiago de Compostela. Y desde 1994, en un contexto de crisis de la historia, incluso que salían publicaciones como aquella de Gerardo Había, sobre una historia que enfrentaba uno de sus momentos más difíciles, en donde quizás si se hace una búsqueda, la palabra que imperaba por toda parte era esa, ¿verdad? Que la historia estaba en crisis, que el futuro no se veía bien, y que en ese contexto en que habían caído los grandes paradigmas del siglo XX, nuestra disciplina podía caer junto con ellos. Es en ese contexto que el doctor Barros inauguró en Santiago de Compostela, lo que se convertiría quizás en la red más importante de debate sobre la disciplina histórica, que es la red Historia-Debate. En aquellos años, cuando se publicó la primera memoria de Historia-Debate, que leímos con mucho interés, allí en lugar de insistir en que la historia estaba en crisis, se daba una nueva y total orientación a los estudios históricos, y había una propuesta por enfrentar el futuro con mucho ánimo y con mucha esperanza. Por eso, Juan José inicialmente trató de que el doctor Barros viniera al CIAC, y es una suerte que lo haya conseguido para este año, y por eso estamos muy felices de que contemos con él hoy acá. A quien también le agradezco la disposición a venir, porque inicialmente estuvo un poco enfermo hace todavía 15 días, y pues dichosamente se recuperó y nos visita. Entonces, sin más, yo quisiera dejarlos con la conferencia inaugural del doctor Barros, de la nueva historia al nuevo paradigma de Historia-Debate. Bueno, bien, buenos días, queridos coleras, amigos, los que estáis siguiendo presencialmente este acto, y los que a partir de hoy, pienso, podéis seguir también en YouTube y en las redes sociales. Bueno, agradecer, en primer lugar, suelo hacerlo al Centro de Investigación Históricas de América Central, y a su director virtual en este momento, David Díaz, por la invitación de venir aquí, y un recuerdo a Juan José. Efectivamente, hace, como desde que se inició Historia-Debate, que estamos en contacto personal, y para mí es una paradoja y una pena que no pueda estar aquí presente. Vamos a, no sé, a cumplir sus deseos, creo que lo mejor que podemos hacer en estas circunstancias a esas más grandes jornadas de investigación 2014. Y, en fin, ya lo hizo David, pero lo voy a hacer yo, desear que mejore rápidamente. Juan José, la historia te necesita, nosotros te necesitamos. Bien, es ilusorio pensar que en el siglo XXI no se puede ejercer en nuestro oficio al margen del resto de los colegas, al margen de la historia de la disciplina, al margen de los contextos históricos cambiantes de esta transición acelerada del siglo XX al siglo XXI. En Historia-Debate nos especializamos, digamos, en estudiar en tiempo real la evolución historiográfica, lo que llamamos historiografía inmediata, pero yendo más allá, siempre, desde el inicio de nuestra actividad, hacia más de dos décadas de los balances historiográficos, de los de la historiografía entendida como una suma de autores y obras, sino que concentrando nuestro esfuerzo en el análisis de las corrientes historiográficas pasadas, presentes, futuras, y sobre todo en el análisis de los paradigmas, de los consensos historiográficos mayoritarios o minoritarios que se van sucediendo en nuestra disciplina a lo largo de los 150 o más años de historia que tenemos como disciplina académica. Esto es particularmente importante en estos momentos, por lo que ya decía, es decir, de la transición que es histórica al mismo tiempo que historiográfica siglo XX, siglo XXI. En el título decimos de la nueva historia al nuevo paradigma. Efectivamente, hay que iniciar todo este análisis de historiografía inmediata ya en la segunda década del siglo XXI con la nueva historia, con las nuevas historias, con lo que Peter Burr y otros llamaron la revolución historiográfica del siglo XXI. Una revolución historiográfica europea, pero que se extiende en la segunda mitad del siglo XX a todo el mundo, por lo menos a todo el mundo occidental y parte del norte de África y en Oriente Próximo, etc. Son los contextos que siguen a la Segunda Guerra Mundial, lo que se llama en economía los 30 años gloriosos de desarrollo económico entre 1945 y la crisis del petróleo de 1973. Y al mismo tiempo, aunque eso no se dice, pero es muy importante para entender la generalización de las nuevas históricas, al mismo tiempo son los años de construcción del Estado de Bienestar en Europa y son los años, digamos, de madurez de los movimientos sociales vertebrados por un movimiento obrero que tiene sus orígenes en los comienzos del siglo XX y que juega, como todos sabemos, un papel central, tanto en el punto de vista social como político, en la historia del siglo XX, sobre todo en lo que podemos llamar el pequeño siglo XX que va desde la reducción de octubre de 1917 a la caída del muro de Ordeni en 1989. Este cambio de contexto social, económico y político explica el auge de las nuevas historias, de la renovación historiográfica del siglo XX que tuvo, digamos, un mayor impacto en el ámbito académico latino en los años 60-70 y comienzos de los 80, según los países. Porque esa generalización se produce cuando caen las dictaduras. Y la caída de las dictaduras en la Europa Latina y en la América Latina pues tiene cronologías diferentes. Por lo regular, la influencia de Anález del marxismo se incuba en los últimos años de esa dictadura, pero se generaliza una vez caídas esas dictaduras, en nuestro caso a partir del año 77, en Argentina a partir de los comienzos de los años 80, etc. Aquí ya sé que no habéis tenido dictaduras, y Costa Rica es un sitio distinto para vuestra fortuna y para la fortuna histórica, por supuesto, pero también para la fortuna historiográfica. Esta revolución historiográfica del siglo XX genera un espacio común académico, yo le llamo el paradigma común de los historiadores del siglo XX, donde convergen tres nuevas tendencias historiográficas respecto a lo que es la tendencia historiográfica fundamental que origina la historia como actividad profesional, que es el positivismo. Me refiero a la escuela de Anález, al marxismo historiográfico y al neopositivismo entendido para esos años como el método hipotético-deductivo y la historia cuantitativa. Este neopositivismo reciclado acepta los avances, los paradigmas de escuela que proponen Anález y el marxismo porque tienen en común estos tres movimientos historiográficos su oposición al positivismo clásico. Como decía Lucian Ferb, la historia historizante, superficial, político-institucional, o como decía Ranke, de ahí viene el origen del positivismo decimonónico, la historia tal como fue, una especie de ingenuidad sobre la objetividad de nuestra disciplina, o como decía en Francia, Alain-Glois, y señor Goy, la historia se hace con documentos escritos, punto. Lo demás no cuenta, es decir, los historiadores somos simples notarios, supuestamente parciales, el gran mito de la historiografía positivista del siglo XX todavía, del siglo XIX, todavía activo a principios del siglo XXI, incluso reactivado a principios del siglo XXI, de eso hablaré de ahí también. ¿Qué comparten Anález, marxismo, neopositivismo, los paradigmas compartidos que constituyen el consenso dominante que podemos denominar nuevas historias en el siglo XX? Pues voy a hablar de seis paradigmas compartidos, esto daría para un seminario de horas, y aquí estamos, puntualmente, hablando de esta transición de la historiografía del siglo XX al siglo XXI. El primer paradigma compartido, eso es lo más importante, es un cambio temático y de orientación de nuestra disciplina que va de la historia política, de la historia política institucional a la historia económica social. Es decir, los adalides, los que dirigieron en cada una de nuestras historiografías nacionales ese proceso de renovación historiográfica del siglo XX, ellos mismos cambiaron en los temas de sus tesis de doctorado de la historia política a la historia económica social, pues empezando por los fundadores de Análisis, incluso Fernán Brodel, y yo que sé, pues en España, pues García de Cortázar en Mirieval, Antonio Ederroel en Moderna, son dos ejemplos muy claros de la renovación historiográfica, de lo político a lo socioeconómico en aquellos años de vanguardismo historiográfico. Otro paradigma compartido es pasar de la historia superficial, descriptiva, que se decía críticamente en positivismo a una historia explicativa, una historia pensada donde la reflexión juega un papel importante. En ese sentido, pues claro, quedaba atrás el positivismo decimonónico, del historiador como notario, y pasaba el historiador a jugar un papel más activo en el proceso de investigación histórica. Y en tercer lugar, creo que, jerárquicamente, estoy explicando esto de los paradigmas compartidos, habría que hablar de la interdisciplinariedad entre historia y ciencias sociales, que es un vento de Anávez, es un vento de Anávez, pero que también el marxismo, sobre todo el marxismo inglés, el macromarxismo historiográfico del siglo XX, también fue interdisciplinar, y que en aquel cooperación con las ciencias sociales que se concentraban en aquellos años en cuatro disciplinas, la geografía, la economía, la sociología y la antropología. Esto se ha quedado muy atrás, ya, porque hoy la interdisciplinariedad hay que plantearla con otras disciplinas, pero eso sería un tema de otra conferencia. Aparte de estos tres paradigmas compartidos que dan lugar a la historia económica y social, a una historia más pensada, a una historia más interdisciplinar, vienen otros tres que para mí son las aportaciones más vanguardistas de los nuevos historiadores, las más ambiciosas y las menos cumplidas, las más difíciles, porque además sufrieron en sus carnes la resistencia del positivismo a lo largo de todo este siglo XX. Claro, visto desde Anales, esta nueva historiografía del siglo XX comienza en el año 29 y visto desde el punto de vista del marxismo, pensando como referente en la mejor escuela marxista del momento que la revista pasa en prese, pues comienza en el año 52, aunque insisto que la difusión tiene lugar en las décadas de los años 60 y 70 principalmente. Estos tres paradigmas menos cumplidos y al mismo tiempo por eso más ambiciosos son la historia total, la historia teórica y el compromiso del historiador. La historia total, que es un concepto de origen marxista, en este caso asumido por Anales, que todos sabemos desde el punto de vista filosófico, desde los primeros a los terceros pasando por los segundos Anales, la referencia teórica fue un materialismo histórico. O Sacrego me lo decía hace unos años a mí, inmediatamente después de la caída del muro, que su preocupación principal en los territorios de la antigua Unión Soviética es que la crítica al marxismo leinismo estaba vaciando no solo la bañera del agua sucia sino también echando por desagüe también el niño, que no querían saber nada del marxismo y de qué vamos a hacer si es la filosofía materialista de la historia y nuestra referencia lo decía como en su papel en mi opinión como el último representante de la escuela de la madre. Por lo tanto una de las influencias claras aparte del económico social del marxismo Anales ha sido el concepto de historia total que viene del concepto de totalidad concreta y más como ya sabemos. Bueno y eso es más fracasado porque muy rápidamente se hizo una historia especializada y el concepto de historia total quedó con un horizonte utópico al que nunca se llega y con esa coartada lo que hizo nuestra disciplina justamente por el impulso de la renovación temática pues fragmentarse cada vez más. Es la mayor aportación y la más fracasada y que queda como asignatura pendiente para los historiadores que queremos seguir renovando nuestra disciplina en el siglo XXI. Después la historia teóricamente se decía teórica de los Anales de la historiografía marxista etc. pero se hizo poca teoría de la historia eso es la realidad más que las referencias obligadas al materialismo histórico en una serie de casos incluido en el caso del historiador de los marxistas ingleses con alguna excepción como I.P. Thompson por ejemplo. Se hizo algo más de metodología y historiografía pero poco. es decir cada uno de los que lideraron las diferentes etapas de los Anales nos dejó una horita o algunos artículos nada más pero algo se hizo. Y en tercer lugar el compromiso de historiador aquella relación entre pasado presente y futuro que nos ubicaba como profesionales de las ciencias humanas es decir analizar el pasado para criticar el presente y construir un futuro mejor. eso para todos los que vivimos aquella época sabemos que era un elemento cardinal de la propuesta de los nuevos historiadores también de origen marxista pero asumido de una manera especialmente efectiva quizá menos ideológica pero especialmente efectiva por los Anales en todas sus etapas. Pues bien esto tampoco después se abandonó en los años 80 y 90 de una manera paulatina en general a toda esta intentura de una historia más total más teórica más comprometida socialmente etc. pues siguió el repliegue general en el que ahora estamos. Urge reivindicar lo que tuvo de vanguardia la historia de Anales del marxismo incluso del neopositivismo del siglo pasado porque está retornando el positivismo decimonón yo creo que ya dije que las relaciones de historia de debate y las mías personales con la escuela de historia de la Universidad de Monte Costa Rica datan de los orígenes de nuestra red de nuestro movimiento historiográfico de nuestro foro de debate en el segundo congreso de 1999 mi conferencia plenaria tenía este título el retorno de la historia y contenía ya pues una denuncia de retorno de la vieja historia de Bonranque de L'Angloa de Signobos la vieja historia positivista eso fue publicado en cuadernos digitales de nuestra escuela de historia en el año 2001 por parte de Juan José también Ronnie trabajó en esta misma dirección siento también que por razones diferentes que no pueda estar aquí en este momento y un trabajo más reciente mío sobre esto como el peligro mayor de nuestra disciplina el retorno al positivismo clásico es un artículo oficio historiador nuevo paradigma o positivismo que se publicó en diálogos nuestra revista digital el año 2014 el año pasado quiero decir que ya quedó claro en la presentación de David Díaz es decir siempre hemos caminado juntos historia de arte y la escuela historia de Costa Rica o por lo menos el núcleo que en este momento está dirigiendo el CIARC etcétera y a mí no me extraña no me extraña viendo los programas que vamos evaluar y donde se demuestra que aquí nos ha hecho toda la raza de los avances telegráficos del siglo XX en el CIARC en la Universidad de Costa Rica y en parte puede ser aparte del impulso de Juan José Marín Rony Viales y otros de David Díaz y otros de vosotros que supuso no caer en la trampa de la moda de la vieja historia del retorno a la vieja historia como solución a la crisis de la nueva historia pero ayer visitando museos en el centro de San José tuve una especie de impresión la historia de Costa Rica es muy peculiar respecto al resto de América Latina la identidad nacional yo he visto que museos está más en la época precolombina que es la historia colectiva de vuestra cultura de las esferas que me llenó de entusiasmo como medievalista porque me recordaron que las grandes piedras pusaban las catapultas para asaltar nuestras fortalezas pusieron los irmandinos para derrocar las fortalezas del feudalismo allí en Galicia ¿verdad? y yo vi poca historia decimonónica de grandes comunidades y poca y poca historia acontecimental es decir con la única excepción del cuartel de Bellavista pero claro el cuartel de Bellavista también en excepción a lo que se celebra allí la disolución del Atlético efectivamente aparecen quienes tuvieron una iniciativa de dar ese paso de secularización de la bueno de secularización lais de la civilizas civilas 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 de nosotros el civilismo aquí etcétera un fenómeno excepcionalmente peculiar para la historia de toda América Latina un país que no tuvo dictadura donde el catapulto se disuelve donde el protagonismo colectivo el protagonismo colectivo está más presente quitando las estatuas de bronce pero es que después uno viaja por ejemplo a México o viaja a Argentina la historia de bronce está muy presenta estamos en Argentina en México pero no creo una historia oficial de grandes figuras que nunca ha desaparecido y que en un momento de crisis de las nuevas historias atrae a muchos académicos en esa edición yo eso no lo he visto en Costa Rica eso explica que yo venga aquí y me encuentre como en casa y porque no se trata como también está sucediendo en otros lugares que hay historiadores formados en la historia económica social en fin en la historia de los años 60 y 60 continúan trabajando en lo mismo no no pero es que aquí además de continuar trabajando en lo mismo os habéis abierto a las nuevas tecnologías a planteamientos historiográficos mucho más recientes posteriores a la renovación historiográfica del siglo XX y eso explica que yo esté aquí y el interés por mi parte de venir aquí con vosotros y de Juan José porque yo viniera aquí este trabajo o sea se dice eso de arrieros somos por lo tanto en algún momento nos encontraremos nos venimos encontrando desde hace por lo menos dos décadas David Díaz ya habló del momento de la crisis de la historia de la crisis de los historiadores como un fenómeno de los años 80 y 90 yo hablaría de crisis sin anomalía la crisis viene tiene un origen externo evidente la crisis del marxismo la caída del muro los años 80 y sobre todo los años 90 son los años del neoliberalismo del neoconservadurismo del posmodernismo como teoría de la decepción y es una época los años 80 y sobre todo 90 en que los focos europeos de renovación historiográfica en Francia en Gran Bretaña en el materialismo histórico pues se agota aparecen como agotados es verdad que sus enseñanzas continúan en Francia pues hay multitud de colegas sobre todo en la escuela de estudios pero también en algunas universidades que siguen trabajando en los temas de la nube de estudiar y en Inglaterra pues también mientras vivió Hosman desde luego pero incluso algunos jóvenes o menos mayores pues todavía todavía hacen esto y pasa presente sigue editando números y más todavía si hablamos de la periferia de los centros de iniciativa estos que estamos hablando de más siglos en la Europa del siglo XX pero eso no puede ocultarnos el hecho de que esos focos se han ocultado para nosotros para mí ha quedado claro el primer congreso internacional de historia de debate que fue en 1993 y fue a partir de ese momento de sus agotamientos sobre todo de la escuela de la Nález como nos planteamos crear en el ámbito académico latino un movimiento historiográfico nuevo que fue es historia de debate decía que es un tema de 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 crisis que viene del exterior pero también del interior a nuestra disciplina digamos utilizamos los conceptos de paradigma de revolución científica de comunidades especialistas de la historia post positivista de la ciencia inaugurada por Thomas S. Kuhn que nos hablaba que hay periodos de ciencia normal y periodos de ciencia extraordinaria y es extraordinaria lo que llamamos nosotros crisis de paradigma y él decía que en su dinámica interna esta crisis de paradigmas lo que él llamaba los periodos de ciencia extraordinaria venían motivados por la por la anomalía porque aparecían líneas de investigación que no encontraban cabida ya en el viejo paradigma sino que además más bien expresaban las limitaciones del viejo paradigma sería el caso para nosotros de la historia de las mujeres de la historia ecológica de la historia del tiempo presente lo que hoy llamamos historia mediata o de la historia oral que surge al margen de lo que fueron las nuevas historias y de sus revistas no hay más que ver la historia de la revista Anales de la revista Pasan Presen y aunque en muchos casos o en todos surgen del impulso que fue la renovación historiográfica del siglo XX pues contradicen de alguna manera los posicionamientos de Anales y del marxismo de manera que la crisis de los paradigmas historiográficos del siglo XX viene del interior y del exterior son paradigmas impugnados desde fuera y desde dentro desde fuera por los cambios históricos por lo que significan las décadas de los años 80 y 90 en el mundo ya antes de la caída del muro de Berlín y desde dentro por el agotamiento de la iniciativa de la renovación y porque surgen nuevas iniciativas de renovación historiográfica al margen de esos dos grandes movimientos que protagonizaron la revolución historiográfica del siglo XX la conclusión es el auge de los retornos yo ya en el segundo congreso congreso no ya ya en el primer congreso de historia de debate en el año XXIII Jacques Le Gaulle propuso como tema cómo enfocar los retornos historiográficos los retornos quiere decir simplemente la vuelta de nuestra disciplina a la vieja historia que había resultado derrotada provisionalmente por análisis y por el marxismo eso ha ido a más a lo largo de los años 90 ha ido a menos no ha ido a menos y ahí se trata de un proceso que afecta a la práctica de la investigación y a la teoría de la historia la práctica es simplemente la vuelta al positivismo primero temática y luego epistemológica como se puede detectar mejor a la hora de hacer estudios la vuelta al positivismo temático es el auge de las biografías históricas que en algunas historiografías es bueno fue epidémico incluso con una divulgación muy grande no solo con la diferencia que antes la biografía nos hacían aficionados a la historia y a partir de este retorno del que estamos hablando y la crisis de los nuevos historiadores ya eran académicos que hacían historia y en la mayor parte de los casos por desgracia además con enfoques viejos no con enfoques nuevos como pretendió por ejemplo Sablego con su biografía de esa cosa entonces por un lado vivimos el retorno al positivismo temático también epistemológico una tendencia que se ve en ex historiadores de anales en ex historiadores narcistas en ex historiadores cuantitativistas de volver al archivo y al trabajo con fuentes y reducir nuestra profesión a eso al trabajo en archivo y al trabajo con fuentes es decir volver a una especie de objetivismo absolutista muy en la línea de la historia desconocer el pasado tal como fue de Rankin por eso yo no le llamaría este retorno neopositivismo le llamo retorno al positivismo clásico decimonónico claramente en los temas de investigación también podemos hablar de la política institucional de la vieja historia informática de la vieja historia jurídica etcétera y después en lo que tiene que ver con la teoría del conocimiento pues el retorno al objetivismo de la de la ciencia positivista del siglo XIX en el campo teórico un retorno a algo más antiguo a como era nuestra disciplina antes del positivismo es decir a un concepto de la historia como una como una parte de la literatura a una confusión en historia entre historia y ficción a una idea de que no existe la realidad tal como nosotros la tenemos definida a partir de las fuentes etcétera sino que la historia simplemente es un discurso historiográfico yo con todo obviamente somos muy críticos con el posmodernismo radical a este epistemológico al que me estoy refiriendo pero reconozco que tiene como positivo que se hacen los análisis de discurso que están bien pero no así tanto la filosofía de fondo y tiene de positivo que en algunos países como en Brasil por ejemplo están animando el interés por la historiografía por la teoría y también por la autobiografía a partir de las historiadores a partir de las experiencias norteamericanas pero en fin todos los cambios historiográficos de paradigmas que estamos viviendo tienen que ver con un contexto internacional el del siglo XX está claro el que tiene que ver con la caída del muro de Berlín es decir de finales del siglo XX está claro y su orientación también pero claro ahora estamos en la segunda década del siglo XXI y estamos viviendo un cambio de contexto tanto más radical que los anteriores a los que he hecho referencia que son lo que supuso el siglo XX como la sociedad de las masas o lo que supuso el fin del siglo XX como la caída del muro y el retorno conservador que se vivió en la política en la sociedad y en la ideología a finales del siglo XX pues bien el siglo XXI está resultando a partir de la caída del muro y la caída de las torres gemelas y todo lo que está sucediendo hoy en día con el auge del islamismo radical y todo eso ha suponido un giro no menos brusco de la historia que obviamente también afecta a la universidad y afecta a las ciencias sociales yo creo que este cambio de contexto ya en los inicios del siglo XXI que podemos detectar unos años antes pues supone nuevas demandas a las ciencias humanas nuevas demandas a los historiadores nuevos peligros para nuestra disciplina nuevos retos pero también nuevas oportunidades para la universidad para la investigación para la historia y para las ciencias las ciencias humanas desde luego lo que estamos viviendo como revolución científico-técnica de las comunicaciones es algo nunca visto en la historia de la humanidad claro obviamente no miento es así pero nosotros siempre pensamos que por ejemplo que la revolución industrial del siglo XIX era lo máximo como revolución científico-técnica y económica que podíamos vivir y que nos acercaba a un mundo nuevo pero después de la revolución industrial vino todo lo que supuso en el siglo XX desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología que ha sido superada por estos por la globalización y por la revolución de las comunicaciones por no hablar de la biología molecular y tantos capos y cada vez digamos con el umbral más alto a la sociedad la economía y por lo tanto también aquellas disciplinas que nos encargamos de analizar la historia y la realidad presente que vivimos entonces cada vez los retos son más duros son más difíciles porque simplemente generan unos cambios sociales y económicos más espectaculares y aunque no nuestra disciplina está digamos situada en el pasado pero la hacemos desde este presente y por lo tanto sufrimos también los cambios que vivimos en este presente y la globalización que tiene sus inicios después ya la caída del muro pero sobre todo en los años 90 tirándonos bien al final de los años 90 nos ha dejado simplemente sin dos disciplinas para afrontarnos con estas nuevas realidades globales y yo cuando hablo de la globalización sé que empleamos el singular pero hay que emplear el plural porque hay aspectos muy negativos que criticamos constantemente de la globalización como ese nuevo poder de las multinacionales es decir la globalización neoliberal pero hay también aspectos positivos que actúan de contrapunto como es la democracia digital y los nuevos movimientos sociales en los que no tenemos que apoyar los que pensamos que la historia debe seguir siendo una ciencia una ciencia social es cierto que la globalización de la economía es lo que más se habla pero los que si queremos como ciencia social como ciencia humana sobrevivir a esa globalización nosotros de lo que tenemos que hablar son de los nuevos movimientos sociales de los nuevos movimientos globales de la sociedad que que son espectaculares todos sabemos que la primera internacional son movimientos internacional en la segunda mitad del siglo XIX Omar Sengles Coppone y todo esto pero sabéis lo que era aquello desde el punto de vista de una élite aunque fuera una élite intelectual y una élite obrera que se reunía de vez en cuando y que para dirigirse al lugar de reunión pues tenían que empezar el medio mes o el mes para llegar allí y lo que es el movimiento llamado antiglobalización después al termundista que nace en el año 1999 en Seattle y se extiende por todo el mundo donde jóvenes activistas y sobre todo también muchos jóvenes universitarios en fin sin muchos medios o casi sin medios son capaces de manifestarse en el momento en que se reunía pues en fin el Fondo Monetario Internacional o alguna de estas instituciones de la globalización neoliberal que estamos sufriendo un cambio radical movimiento primero altermundista y mucho más recientemente ya en la segunda década del siglo XXI el movimiento de los indignados que se inicia en el año 2011 en el norte de África que salta a España ese mismo año que salta a Nueva York ese mismo año y que después se va extendiendo a Portugal se va extendiendo a Brasil y que va a abarcar a Israel a Hong Kong y se va abarcando todos los continentes como un juego de ajedrez en que las piezas se van moviendo como un auténtico movimiento de base espontánea y composición juvenil que tiene mucho que ver con la universidad cuya composición mayoritaria son nuestros licenciados son esa generación que es la mejor formada y la que tiene un futuro más limitado en este momento a partir no sólo de la globalización sino a partir de la crisis de la globalización que está hundiendo algunos continentes y algunos países en la miseria más absoluta sobre todas sus generaciones mismas formas el momento de que no ha terminado todavía hace poco resurge la versión de este movimiento en Brasil con la manifestación de estos días atrás de estudiantes perdón Brasil en Chile los estudiantes chilenos en favor de una educación gratuita y mañana no sabemos dónde va a saltar a qué continente a qué país va a saltar esto es esto es la antítesis de la globalización económica es esta globalización social y alternativa que se está produciendo con mucha fuerza en ese contexto de antiglobalización y de globalización indignada es donde hay que entender el giro político extraordinario que ha dado América Latina pues en este mismo periodo es decir digamos que en las dos décadas iniciales del siglo XXI donde tenemos gobiernos de izquierda en la práctica totalidad de América de América Latina no me refiero solamente a la América Latina bolivariana sino también naturalmente a Brasil Argentina y Uruguay a los otros nos parecerá normal sobre todo porque son gobiernos en algún caso bastante radicales que llegaron por la vía electoral y pacífica son movimientos que llegaron por la vía electoral y pacífica cumpliendo el sueño de Salvador Allende sobre todo a partir de Venezuela pero que también como otras formas se están dando en la mayor parte de los países de América Latina eso indica que América Latina está ahora presente de lo que estamos hablando de una globalización que tiene las características que tiene de los movimientos sociales que justamente no se han dado en esos países donde gobiernan gobiernos de izquierda con asceción si acaso de Brasil que es peculiar los historiadores tenemos que decidir si estamos a favor o en contra de esta historia que estamos viviendo como opción individual siempre puede uno seguir haciendo lo mismo con menos medios y con menos puestos para acceder a la ciencia universitaria y poder investigar desde la universidad pero lo que cuenta es la opción colectiva es decir colectivamente hay que moverse rápido y nosotros y otras disciplinas que somos el eslabón deli de la universidad y del mundo académico porque producimos un conocimiento que en principio no supone rendimiento ni beneficios a las empresas que es lo que predomina hoy en día pero hay que moverse rápido porque si y apoyar los movimientos alternativos a la globalización económica porque si esta acaba por dominar el mundo en el siglo XXI va a relegar lo está haciendo ya la historia de las humanidades a un último lugar y va a relegar a la educación y a la universidad pública a un último lugar por lo tanto hay que reivindicar el papel de la historia de las humanidades y de la educación pública hay que reivindicar y para reivindicar el papel de la historia tenemos que cambiar de nuevo otro golpe de tuerca como hicieron los análisis del marxismo en el siglo XX hay que cambiar diferenciando de lo que fue el siglo XIX desde luego pero también el siglo XX la forma de investigar la forma de relacionarnos en nosotros también como se fijan los objetivos de la investigación y sobre todo como se difunde pensando en que muchos estamos no solamente para hacer carrera de la académica en nuestros proyectos en la universidad y hoy hay que recordarlo que nos tenemos que defender juntos ofrecemos por la obra del historiador colectivo sino que seguir o volver a la historia de grandes figuras mientras en este momento resurge el sujeto social en la historia inmediata el sujeto global seguir proclamando como postmoderno la derota de la modernidad mientras la idea del progreso está por todos lados en la sociedad en la política en el mundo de hoy la gente quiere ser más moderna no menos moderna y menos postmoderna seguir adorando el cientificismo objetivista mientras las esencias duras nos enseña que el investigador condiciona su objeto eso se dijo ya a principios del siglo XX Heide pero no sé por qué o si lo sé pero sería largo de explicar aquí nuestra disciplina y otras se resisten mucho a cambiar el concepto de sinonómico de ciencia estamos en esa en eso y cada vez es una contradicción más 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 fuerte entre nuestra disciplina y en general el sistema de las ciencias de hoy en día podemos negar que vivimos una aceleración histórica una aceleración historiográfica y decir como el positivismo clásico que es necesario para ser rigurosos en análisis histórico de la realidad presente que pasen 50 años es que es que no podemos ser rigurosos como son el resto de las ciencias sociales cuando estudiamos el presente nosotros aplicando en este caso un enfoque temporal un enfoque histórico es que no solo es posible es que además es que es necesario hacer historia inmediata podemos seguir haciendo lo mismo con menos medio pero podemos seguir haciendo lo mismo con menos medio cuando hoy disponemos de la vía digital casi gratis y nos permite acceder con más facilidad a más fuentes a más bibliografía escribir y difundir para llegar a más lugares y a más países los resultados de nuestra investigación no podemos seguir haciendo las cosas igual no podemos seguir escribiendo igual que en el siglo XX cómo practicar el oficio historiador a manera individual en pequeños grupos pero cómo si en el siglo XXI podemos participar o crear grandes comunidades en internet con historia de debate y otras vamos a reducirnos entonces al trabajo individual o de pequeños grupos en fin el futuro de la historia depende del avance que seamos capaces de dar a este nuevo consenso o paradigma de cómo ejercer el oficio en el siglo XXI ejercer el oficio tal como lo entendemos en la historia de debate como sé que lo entendéis vosotros vinculado al progreso de la ciencia y al progreso de la sociedad y en debate siempre un conservadurismo de diferente tipo del positivismo y del posmodernismo que no necesitamos también para los diálogos de la historia como contraparte para poder desarrollar una alternativa a la escritura de la historia en el siglo XXI yo defiendo y creo que se puede demostrar que solo desde la revolución historiográfica del siglo XX es posible construir el oficio de historiador en el siglo XXI y es un proceso en marcha en historia de debate es síntoma causa y consecuencia de este proceso y dos décadas después de iniciar en el primer congreso de Santiago de Compostela la experiencia de la historia del arte yo quiero resumir aquí cuatro cosas que funcionan sin lo cual no vamos a lograr con nuestro oficio y nuestra disciplina esté en la primera fila de la educación y de la cultura en el siglo XXI como lo estuvo con análisis y del marxismo y del positivismo en el siglo XXI las cuatro cosas que funcionan y deben funcionar es primero mantener y no ceder la crítica que análisis y el marxismo hizo al positivismo que en lo esencial sigue siendo hoy en día correcta en segundo caso en segundo lugar reformular aquellas tres propuestas más avanzadas de análisis y el marxismo a las que hizo referencia historia total nosotros llamamos hoy historia global historia teórica e historia y compromiso en tercer lugar reaccionar a la globalización como historiadores apoyándonos en lo positivo contra lo negativo y generar en suma y en cuarto lugar pues eso como lo estamos haciendo ya una nueva historiografía de ámbito mundial con nuevos enfoques y nuevas líneas de trabajo algunas de ellas necesarias por vivir lo que vivimos el tiempo digital y el tiempo global bueno en fin para vosotros y para los que nos pueden estar siguiendo en la red para saber más sobre eso yo remito al primer artículo la historia que viene que surgió de la experiencia del primer congreso de 1993 donde concluimos que ni a nadie ni el marxismo iban a sacar nuevas iniciativas de que el turmán crítico y el turmán pues ya no iba a dar más de sí nos planteamos hacer intentar una alternativa latina aprovechando toda la experiencia de los historiadores latinos con la vanguardia historiográfica del siglo XX para más artículos sobre ese tema visitar la web cebarros.com en el año 2001 dimos a conocer un manifiesto historiográfico con 18 proposiciones que obtuvo 600 firmantes de unas decenas de universidades de todo el mundo que se puede consultar en la página web de historiadebate h-debate punto com y os animamos claro a participar en la historia de la arte como comunidad académica nuevo tipo no solo para el campo historiográfico para el campo académico general iniciada en el año 1999 y que aquí conocisteis de primera mano muy rápidamente porque en el año 2002 se aprovechó por parte del director en aquel momento de la escuela de historia la visita de un historiador mexicano de historia de debate y se hizo una presentación de historia de debate en el Museo Histórico Juan Santa María pues eso una comunidad académica de nuevo tipo una especie de historiografía digital de nueva historiografía que se manifiesta en una web que ya ha dado su nombre que ha tenido seis millones de visitas hasta el año 2012 especializada como ya sabéis como todo todo lo que es historia de debate en metodología historiografía teoría de la historia hidráctica de la historia de relación con la sociedad tenemos también unas listas de correo electrónico que siguen funcionando una historia de debate otra historia inmediata por ahí hemos dejado en un sitio estará una hoja para los que os interese y todavía no formáis parte de ella pongáis vuestra dirección electrónica para que os enviemos un resumen de los debates que están teniendo lugar en las redes y algunas otras informaciones y pues está lo de las nuevas redes sociales en los cuatro últimos años nos hemos pasado con armas y bagajes a YouTube a Facebook a Twitter a LinkedIn y a Goer con los audios bueno Goer lo acaban de cerrar con un problema de copyright se dedicaban a subir música también tenemos 245 audios que pasaremos a alguna otra web en total en las nuevas redes tenemos como 60.000 colegas profesores estudiantes de historia historiadores y gente interesada por la historia que nos sigue diariamente pues animo a buscaros en cada una en cada una de estas de estas redes y bueno volviendo tiempo porque terminando estoy terminando nuestra propuesta historiográfica nuestra plataforma historiográfica tiene como piedra angular la redesimición de la historia como ciencia superar el concepto objetivista de la ciencia positivista y redesimir nuestra disciplina de la siguiente manera la historia es una ciencia con sujeto con sujeto social en cuanto a protagonismo histórico como sujeto con un ausente en cuanto a protagonismo historiográfico cediendo un papel todavía mayor que nos concedía en Ale y el marxismo al propio historiador ahora a la hora de escribir a la hora de escribir la historia en fin en realidad lo que estamos haciendo en la práctica ya lo decimos desvelar el secreto mejor guardado de nuestra disciplina que la historia la hacen los historiadores con fuentes pero también con historiadores y al menos historiadores tenemos la última palabra desde la selección del tema que investigamos la aplicación de determinado enfoque o metodología hasta las conclusiones debemos de aprovechar este margen enorme que tenemos a la hora de escribir la historia que no se reduce al uso de fuentes imprescindible condición necesaria pero no suficiente que debió para hacer una buena historia debemos aprovechar este margen que nos concede además el actual concepto de historia el hablar por los físicos y los historiadores de la fecha debemos aprovecharlo para innovar y para organizarnos y para relacionarnos no solo a nivel local sino también a nivel internacional es decir global yo pienso que el primer logro de historia de debate aparte de imponer como normal el debate en nuestra disciplina es normalizar el que con una cantidad muy importante cientos de historiadores pues además de sus investigaciones empíricas pues pues hagan reflexiones y y papers sobre metodología historiografía teoría idéntica de la historia y la relación de la historia con la sociedad eso que decía que en el siglo XX era bastante excepcional lo hacían solo grandes historiadores al final de su vida en fin para resumir algunas enseñanzas que pudieran servir a los que vinieran detrás hoy en día por lo menos a partir de la experiencia de historiador el historiador incluso si comienza puede y debe hacer su aportación al campo este de la historia de la historia pensada de hecho hemos hecho cuatro grandes congresos con una media de 150 ponentes en cada uno de ellos en Santiago Compostela y preparamos el quinto para el año 2021 donde espero que estén presentes historiadores de Costa Rica otros avances de historia de debate ha sido sobre todo recuperar dos ideas fundamentales nuestra disciplina tiene que innovarse continuamente y nuestra disciplina tiene que comprometerse con la sociedad y con el tiempo que nos toca a vivir tres conceptos importantes uno la historiografía de valores con una nueva forma de compromiso con grandes valores con valores universales desde nuestra profesión que supere lo que fue incluso los años 60 y 70 historia militante el segundo concepto es retomar la idea de historia total con esta formulación de historia mista con historia global es decir hacer converger para conseguir unas aproximaciones globales de nuestros objetos pues diferentes métodos diferentes fuertes diferentes temas diferentes especialidades historiográficas y en tercer y último lugar lo que llamamos historia inalláctrica que es plazar hasta el presente el campo de trabajo de historia de oro de manera que con un enfoque específico de nuestra disciplina es decir con un enfoque histórico prestemos nuestra colaboración a los estudios del tiempo presente es decir analizar desde el punto de vista historiográfico acontecimientos actuales que tengan una relevancia histórica lo que llamamos historia inmediata es decir que otra historia es posible otra historiografía es posible 22 años de historia de arte lo demuestran viva la historia viva Costa Rica y la paz mundial bueno tenemos unos minutos para preguntas y comentarios al doctor Barros yo quería hacer un pequeño comentario lo siguiente los dos libros que yo he visto como éxitos editoriales en los últimos cinco años que tienen que ver con las ciencias sociales son dos libros de economía uno escrito por hace hace ¿por qué los países fracasan? ¿por qué las naciones fallan? que es un texto que es profundamente histórico es un texto que quizás 80% del libro es un libro muy muy gordo son ensayos históricos de diferentes es un tipo de historia mundial que trata de echando mano de lo que hacen los historiadores luego presentar una propuesta de interpretación económica que produzca política pública y tomar decisiones en el presente y el otro que se volvió viral dirían ahora ¿verdad? el del año pasado el de Tomás Piketty historia del capital en el siglo XX es un libro profundamente histórico incluso la introducción del libro Piketty dice que una de las cosas que más se le deformaron en su formación de economista fue la carencia de la historia y que añoraba la code de anciana social de París aquella en la que estaba Levi-Strauss porque allí había un intento de poner a dialogar a los cientistas sociales con la historia y además de grandes figuras históricas que hacían ese diálogo un poco al escuchar la ponencia del doctor Barros pensaba que esta responsabilidad debe ser asumida por ambas partes ¿verdad? por un lado los cientistas sociales que deben acercarse a la historia algunos se divorciaron tajantemente pues algunos economistas una a una parte de sociólogos también y por otra parte los historiadores a muchos no les gusta entrar en ese tipo de debate directo con cientistas sociales están muy contentos con sus hallazgos empíricos a veces pequeñitos a veces grandes pero no les gusta entrar en ese plano del debate directo no sé profesor Barros su perspectiva con respecto a este asunto porque finalmente lo que veo es por un lado que la historia vende es decir vende todavía vende libros y no necesariamente solo que ha sido digamos tradicional solo de historia positivista sino de este tipo de intento de usar la historia para el presente si es que es lo mismo nosotros no podemos no estamos compitiendo con economistas por ejemplo pero también es el caso de la novedad histórica con escritores en el presente la historia está de moda pero los historiadores no estamos ahí y la culpa la tiene nuestra tradición positivista que nos impide hacer cosas nuevas por ejemplo competir en la divulgación con los novelistas o competir en análisis económico se ha dicho aquí sobre el presente entonces yo es que lo digo con mucho cuidado porque estamos rodeados de positivistas estamos acosados con positivismo pero están destruyendo las posibilidades de futuro de nuestra disciplina y no me refiero a gente a colegas mayores que bueno es lo que saben hacer y hasta el final continúan haciendo lo mismo sino yo lo digo críticamente a los colegas que fueron y dirigieron el paso de la historia tradicional a la nueva historia que fueron los jefes de análisis que fueron los jefes del marxismo no en Costa Rica claro no en vuestra universidad en muchas universidades que se pasaron por moda historiográfica con armas y bagajes al retorno de la vieja historia están simplemente jodiendo el futuro de nuestra disciplina en un momento en que los jóvenes encuentran dificultad para ser profesores de historia e investigadores por otro tema distinto como es el tema de la crisis y concretamente Europa Europa por la política de austeridad por ejemplo cuando digo yo que la historia inmediata sería lo que lo que hace Robinson y lo que hace Piketty sin saberlo escribe prosa sin saberlo hace historia inmediata o lo que llamó de varida historia del tiempo presente sin saberlo escribe prosa cree que es poesía pero está escribiendo prosa muy bien pero es que eso se nota en la propia evolución del Ecole de la institución más importante después de la revista que creó Anales y es el fin de los Anales desde el momento que la dirección del Ecole estuvo en otros científicos sociales ellos que el centro que antes la escuela práctica la sexta sección creada por los historiadores que pasó a manos de otros que entraron en la escuela y aceptaron ser organizados por los propios historiadores de ese momento se acabó porque demostró que los historiadores no sabían estar a la altura de las circunstancias y antes de Piketty y de Lévi-Strauss es que tuvimos ya el caso de Derrida y de y de sociólogo de gran sociólogo Bourdier por favor salieron también de las cosas de Lécol y yo en mi periodo en Lécol de los años 90 yo le preguntaba de no pero los primeros que vuelven a sacar el tema del compromiso histórico son Derrida y Bourdier de cómo es posible que a la hora de apedrinar un sin papeles pues Derrida y Bourdier el sociólogo y el filósofo toman la iniciativa y sin embargo ningún historiador aparece ahí los importantes decían francés bueno es necesario reflexionar sobre eso muy francés pero no reflexionaron no giraron crearon la institución los historiadores y se habían desbordado con las otras ciencias sociales el último capítulo es Piketty etcétera y entonces ¿qué pasa? de que no somos capaces de que todavía lo decía yo todavía hay muchos historiadores también dentro de Lécol que creen que son necesarios dejar es necesario dejar pasar 50 años para que un historiador pueda ser objetivo y imparcial y analizar un acontecimiento pero por favor no estás entendiendo que la aceleración histórica que estamos viviendo obliga Ana a estudiar estos fenómenos actuales desde la óptica histórica y si no lo hacemos nosotros lo hacen otros científicos sociales podemos decirlo más alto pero no más claro llevamos 20 años diciéndolo llevamos en historia 20 años diciéndolo y hemos conseguido mucha complicidad y muchos apoyos pero también una enorme resistencia una enorme resistencia yo os digo por ejemplo todo el ingenierario de mi artículo oficio de historiadores oficio de historiadores nuevo paradigma positivo y revistas revistas amigas que incluso en sus comienzos por ejemplo en Colombia fueron amigos estuvieron con historia de debate y quedaron espantados del artículo espantados y no son viejos son gente joven puedo dar los nombres de la revista aquí el taller de historia en Colombia e historia caribe habiendo estado en historia caribe y lo hizo y lo hizo con los orígenes de historia de arte todo el mundo tiene derecho a tener la opinión que quiera pero es que hay determinadas actitudes individuales de retorno a la vieja historia o de quedarse estancado en los años 60-70 que están perjudicando el futuro de nuestra disciplina y en el tema de historia mediante es que hay precedentes porque Ney hizo aquel librito sobre el auge y el caído de los imperios y era un historiador hubo intentos pero al final nos comen el terreno otros nos comen el terreno nosotros con aquella idea de Habermas por mucho cariño que le podamos tener a Habermas y su reconstrucción del materialismo histórico que en ese libro dice que el historiador aporte el material empírico que ya el filósofo decía en ese caso se encargue con ese material de elaborar teoría que no podemos aceptar esa división del trabajo tenemos que reaccionar y nos está reaccionando suficientemente y nos encontramos con murallas nos encontramos con murallas con lo cual es un tema de militancia historiográfica yo ya sé que decía que la escuela de historia aquí se hace buena historia y se está al día lo sé por eso estoy aquí pero hay que hacer eso mismo hacia afuera también y ser militantes en ese sentido lo estamos haciendo en historia de debate no somos los únicos en temas parciales lo está haciendo mucha gente pero yo no diría que somos mayoría en nuestra profesión cara al futuro yo diría que somos una minoría crítica en nuestra profesión muy activa sobre todo en el mundo digital pero que no está asegurado que en el futuro se va a hacer historia tal como lo entendemos sino la alternativa de volver al archivo y a un trabajo unidito y facilitar por tanto toda la tendencia que existe hoy en día a que la historia y las humanidades y terminar las ciencias sociales jueguen cada vez un papel menor en nuestras universidades ¿alguna pregunta o comentario para el doctor Barrios? Ana Bueno, primero felicitarlo me encantó la conversación y la reflexión yo lo he leído mucho a usted en lo que tiene que ver con didáctica de la historia y realmente creo que ahí hace unos aportes fundamentales para dar un salto cualitativo en nuestra enseñanza de la historia quería preguntarle o pedirle que ampliar un poquito más esto de de cómo entiende usted la historia total en qué sentido cómo cómo tendría que ser la explicación histórica qué elementos toma en cuenta yo creo que cuando me preguntan aparte de la historia inmediata cuando me preguntan qué propondríamos como línea de investigación que sirva a todas las especialidades yo propongo esto de la nueva historia global nueva historia global hoy en día se puede utilizar en referencia a la word history a la historia mundial que creo que es un paradigma particular que en historia de la arte lo asumimos para el nuevo consenso historiográfico me parece muy interesante se puede entender como historia global también la historia que se hace en internet que se divulga totalmente se investiga en internet y después la historia global que sea un poco que tenga el mismo objetivo de la vieja historia total es decir de superar la fragmentación y la separación entre lo económico y lo social lo social lo político en fin lo artístico y el resto de la cultura la cultura la mentalidad el género los conflictos sociales todo eso y para eso yo creo que lo mejor que hemos encontrado en diálogo permanente entre nosotros es lo que yo llamo porque es mi experiencia de investigación en fin también la historia mixta con la historia total me explico ¿por qué se quedó como horizonte utópico la historia total de análisis del marxismo? pues porque pretendía estudiarlo todo y estudiarlo todo no se puede conseguir ni hacia pasado ni ningún presente es decir en todo del acto que estamos viviendo aquí pues es plural depende del punto de vista de que se esté ahí de que se esté al otro lado de la mesa de la formación de cada uno de lo que estáis pensando en este momento simplemente no estáis pensando si quisiéramos reproducir la totalidad de esto pues siempre sería una reproducción aproximada y una reproducción plural pero yo creo que hay que hacer lo mismo es decir que saltarse la propia especialidad en la que uno se cuadra que debe seguir existiendo y hacer una y según el tema que se investigue pues mezclar digamos los temas las fuentes y las especialidades yo lo he hecho con mis investigaciones nunca en principio digamos que soy más de historia de mentalidades pero siempre en mis investigaciones he hecho historia social de las mentalidades historia del poder historia de derechos según los temas siempre buscando una aproximación global que debe estar en la hipótesis no en la conclusión como un horizonte que se nos escapa de las manos es decir en la hipótesis desde el punto de vista metodológico cuando se hace una investigación según el tema y las fuentes disponibles hay que decir yo voy a tratar de adiviar sobre este tema histórico todo lo que pueda globalmente utilizando estas fuentes fuentes iconográficas fuentes escritas fuentes orales y voy a aprender tanto de la historia social como de la historia de las mentalidades o como eso en parte ya lo hace la eno historia un poco desde otra tradición académica que es la tradición de la antropología entonces debemos hacerlo también desde la historia y simplemente que cambia respecto a análisis al marxismo que no es un objetivo inalcanzable es una aproximación relativa como todo lo que es ciencia hoy en día todo lo que es es un concepto de ciencia no existe una verdad absoluta sino aquellas conclusiones relativas que te permiten saber cada vez más de un tema de investigación entonces si esa aproximación es mixta consigues una aproximación global es la única posibilidad de salir del archipiélago que se ha convertido en nuestra disciplina con tanta especialización e hiper especialización mezclarnos eso también chocamos con la muralla del academicismo porque te preguntan bueno pero usted que hace que es historiador social historiador de las mentalidades historiador económico historiador político bueno mire usted de alguna manera cada uno tenemos digamos una base de partida pero yo es que aprovecho vamos a ver si estamos predicando la interdisciplinaridad en nuestra disciplina pues yo practico modestamente la intradisciplinaridad la interdisciplinaridad entre nosotros entre las diferentes especiales de tipo temporal temático o sobre la disciplina según lo que esté investigando en cada momento otra manera de escribir la historia yo creo de escribir la historia más global es que en mi opinión de todo lo que innovaron la vanguardia del siglo pasado el terreno que nos dejan libre para generar conocimiento nuevo en el siglo XXI hacer una historia mestiza de la historia sobre la historia de la historia de la historia